Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos, vengo con un video después de meses, la verdad, sin subir nada, este no va a ser el típico video que subo hablando de, o sea, a ver, voy a hablar de un tema de Paranoias Gamer, pero va a ser algo distinto a lo que ustedes suelen ver, honestamente, porque en este caso me tomé el tiempo de hacer esto solamente porque creo que deberían saber un par de cosas que yo sé, ¿ok? Tengo pruebas suficientes como para poder ponerlas en el video, pero no lo voy a hacer, ¿ok? Por respeto a una sola persona, ¿ok? No voy a decir el nombre porque no quiero poner el nombre de la persona porque creo que se merece respeto, pero todo va en torno a esa persona, ¿ok? Yo, como dije, no voy a decir el nombre de la persona porque quiero guardar un poco la integridad de la persona, a ver, lamentablemente lo que voy a hablar, digamos, Tengo las pruebas necesarias como para poder publicarlo, pero me siento un poco atado a que yo, puede que yo hable de otras personas con respecto a Pokémon GO, pero tampoco quiero, digamos, pasar a llevar, digamos, lo que esa persona siente o piensa, digamos, al respecto, ¿ok? Entonces, yo entiendo que mucha gente quiere pruebas, entiendo que mucha gente espera que yo muestre cosas que a veces no las muestro porque... En este caso sí es algo muy personal y siento que no es el caso mostrar, digamos, este tipo de pruebas porque no quiero pasar a llevar a esta persona porque no se lo merece, porque siento que... Que lo que está pasando es algo muy complicado que yo no puedo hablar todo el tema porque la verdad que no puedo por un tema de respeto, pero sí siento que tengo que hablar un poquito al respecto de este tema, no en profundidad como comenté porque no quiero pasar a llevar a nadie, ¿ok? Es un tema que es un tema muy delicado, es un tema que hay que tomarlo con mucha cautela y yo no quiero que la persona de la cual con la que hable, digamos, se sienta pasada a llevar, no es la idea, ¿ok? Entonces, para partir ya el video de una vez y no alargarlo porque no me interesa alargar el video, la verdad, es que lo que está pasando es que... A ver, ustedes ya saben que muchas veces yo he dicho que los youtubers, digamos, famosos de Pokémon GO usan hacks, ¿no? Eso ya lo saben, o sea, lo he dicho muchas veces y muchas veces he mostrado pruebas al respecto, pero mucha gente sigue siendo, digamos, incrédula y no cree en lo que yo estoy hablando, ¿ok? Y puedo entenderlo, puedo entender de que ustedes tal vez no quieran creerlo por un tema de que aman a esa persona y que probablemente no quieren perder esa como... No sé, no sé cómo llamarlo honestamente, como si tú amas a un youtuber probablemente no quieren perder, digamos, ese sentimiento que tienes por él, ¿ok? Y quieres creer lo que él te está diciendo, o sea, lo puedo entender, créanme que lo puedo entender Pero yo creo que una de las personas más repugnantes de este mundo realmente de Pokémon GO Y también en temas personales es Paranoias Gamer Porque... Esto ya es un poco hablando fuera de Pokémon GO Porque yo tuve una conversación muy profunda con una persona Que conoce muy bien a Paranoias Y esta persona me comentó muchas cosas que yo ya sabía O sea, cosas como, por ejemplo, que usa Fly, digamos, que edita los videos, por ejemplo Que miente, por ejemplo Que no, por ejemplo, no cumple con la palabra, digamos De realmente como cumplir con sus seguidores Sin contar de que también, por otro lado, esta persona le miente mucho a personas que la quieren, digamos, por decir así O sea, digamos que en cierto modo le engaña a personas o le miente a personas que están a su alrededor, digamos Y eso es muy malo Porque tú no puedes pasarte la vida entera mintiendo O, digamos Mintiéndole a la persona que te está ayudando Mintiéndole a la persona que te apoya constantemente No estoy hablando de Pokémon GO Estoy hablando de algo de la vida real, honestamente Estoy hablando de algo que tiene mucho sentido O sea, es como si yo le mintiera a mi pareja Y, digamos, la pasara a llevar Yo creo que eso no está bien ¿Me entienden? Y tampoco está bien la cantidad de mentiras que ha dicho constantemente al respecto Y lo manipuladora que ella puede ser, digamos, con la gente ¿No? Yo, antes de hacer este video Realmente lo he tenido que pensar por lo menos un mes Antes de decidir tomar hacer este video Porque es bien difícil que ustedes me crean o me entiendan Tratando de mostrar lo menos posible Para que... Porque yo no quiero que nadie salga afectado con esto ¿Me entienden? Yo no quiero hacerle daño a nadie En este video No... Mis intenciones cuando yo hago mis videos y critico Es solamente decir la verdad Mucha gente toma esto como algo negativo O mucha gente toma esto como algo malo, digamos Porque piensan de que yo estoy agrediendo Puede ser que muchas veces yo use palabras media fuertes al comentar Y si ustedes lo sienten negativo Bueno, les pido disculpas Porque no es mi intención Mi intención no es causar Que ustedes piensen de que yo estoy tratando de herir a alguien En realidad no estoy tratando de herir a nadie Estoy tratando de decir la verdad Porque yo sé lo que está pasando Probablemente mucha gente, como dije No crea lo que está pasando Pero tengo un par de pruebas que sí puedo mostrar Y que tengo que ser muy cauteloso con lo que voy a mostrar Porque vuelvo a decir No quiero pasar a llevar a nadie Y no quiero que esta persona se sienta atacada O se sienta ofendida, digamos Y piense de que yo estoy manipulando la información al respecto Porque es un tema muy delicado Entonces hay una parte que puedo mostrar Que no voy a mostrar caras ni nada Solo voy a mostrar, o sea, un mensaje de voz Pero no todo el mensaje Sino una parte del mensaje Para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando Simple y llanamente Ahora, para ya terminar un poco con el tema de paranoias Paranoias es una persona que tiene muchos problemas En la vida real Miente mucho Es muy, muy, muy mentirosa Es muy manipuladora Y hiere a mucha gente que está a su alrededor Porque a ella no le importa nada Sin contar de que por lo menos Ella no mantiene su casa Vive de otras personas Y se aprovecha de otras personas Y yo no creo que eso sea justo Sobre todo si esa persona te apoya Todo lo que te apoya No sé si me entienden Uno tiene que ser agradecido en la vida Y a veces hacerlo correcto No hacerlo incorrecto Pero hay gente que nunca va a entender Y que nunca va a cambiar Así que tampoco puedo cambiar en el mundo Pero sí puedo tal vez Mostrarles a ustedes un poco Cómo es la cosa Para que ustedes entiendan Dónde quiero ir Entonces solo voy a mostrar un extracto del video Un extracto No mucho la verdad Ya Es solamente eso Así que pongan atención Realmente En lo que van a escuchar Porque No voy a poder Como dije Mostrar mucho al respecto Así que voy a poner el volumen Un poco más alto Van a poder escuchar un extracto Del video No es el video completo Porque no lo voy a subir completo Porque quiero guardar respeto A estas personas Ok Aquí vamos Y para la persona que lo está escuchando Que yo sé quién es Probablemente Espero Que entienda De que esto lo hago Porque siento que está mal Lo que la otra Lo que paranoia que él está haciendo Ya Es solamente eso ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te escuchas? ¿Quieres? ¿Shaggy? ¿Sí? ¿Eres cigarrice, no? Ah, ¿saggy? Sí, correcto Ah Hola, encantada Sí Que pensaste que era malo Pues No, no Que va Es que Me habla muchísima gente Y digo No sé No, era poner contigo Si te interesaba Saber algunas cosas De paranoia Mira, te cuento Te cuento ¿Qué puedo? Te cuento Cuento mi punto de vista Yo La verdad que Mi contenido siempre O sea Yo creo que la gente Lo malentiende a veces Pero mi contenido Nunca ha sido dañar a nadie ¿Ya? O sea Yo doy una opinión Doy una opinión Porque pienso lo que pienso Y Pero la gente a veces Lo toma mal Y aciertas Y aciertas Y aciertas Y aciertas Puede ser Pero la gente no lo ve así Entonces como no lo ve así Sí No Pero... No, aciertas por completo En todas las cosas que decías Pero eso es O sea, yo no es como te digo yo Feliz de apoyarte Y feliz de sacar Digamos Videos De lo que tú me quieras pedir Digamos Pero... Pero quería entender un poco Qué pasó Bueno No puedo mostrar nada más O sea ¿Por qué no? Porque lamentablemente no No, en realidad no lamentablemente No quiero herir a nadie Realmente no No se trata de herir a alguien Al respecto Ustedes ya escucharon un poco El... Los 30 segundos que puse Que no es nada En realidad Esos 30 segundos Solamente afirman De que yo Estoy diciendo la verdad Al respecto Es lo único que afirma Podría mostrar mucho más Y afirmar mucho más Este video Digamos Y quedar yo Bien Digamos Al respecto De que ustedes se den cuenta De que yo no estoy mintiendo Pero no lo voy a hacer Porque No quiero Porque simple y llanamente Siento que Como dije Esta persona se merece mucho más De lo que está Recibiendo hoy por hoy Entonces Quiero guardar ese respeto Quiero que cuando ella Vea este video Digamos Entienda de que Mi punto de vista No es dañar a nadie Es solamente Hacer ver a la gente Que para no No es la persona Que dice ser Y que realmente miente Y que realmente Es una persona Muy manipuladora Y con tal de obtener Digamos Lo que sea En su bien Digamos Para ella Va a hacer Todo lo posible Para Si tiene que pisarte Se va a pisar Y créanme Que en ese audio Que no voy a mostrar Está todo eso ahí Plasmado O sea Está ahí La persona lo dice Que admite Dice que Realmente ella es muy mala Ok Ahora como dije No lo voy a mostrar Y espero que a la persona Que Digamos Le estoy haciendo Digamos No a paranoia Sino a la hora personal Espero que entienda De que este video No se trata De herir a nadie No se trata De que De que ella salga Perjudicada Se trata un poco De que la gente Entienda De que En Youtube Las cosas no son reales A veces A veces La gente miente Y manipula Por detrás Y lo que ustedes ven A veces No es 100% cierto Yo solo Estoy tratando De ser lo más Sincero posible Con ustedes Y Que ustedes entiendan De que Esto Que está pasando No es bueno Ok No podemos Apoyar A una persona Que miente Que manipula A otra Y que amenaza O Engaña A otra persona No voy a hablar Más del tema Voy a dejar El video Hasta acá Así que nada No se cuando Voy a subir Otro video No tengo idea Porque no No lo planeé Lo pensé mucho Pero no No tenía planeado Hacerlo No te preocupes No te preocupes Te entiendan No te preocupes